Breves a tu salud Si una piel bonita y sana quieres tener, estos alimentos debes comer. Las nueces contienen grandes cantidades de omega 3, que ayudan a regular nuestro colesterol y a prevenir enfermedades cardiovasculares, pero es su riqueza en vitamina E, zinc y polifenoles, por los que son indispensables para tener una piel saludable. El chocolate negro ¿Quién dijo que el chocolate no era sano? Nada más lejos de la realidad, aunque sí es verdad que es un alimento que nos aporta muchas calorías y que debemos consumir con moderación. Es rico en flavonoides, sustancias antioxidantes que aportan firmeza y elasticidad a nuestra piel. Cuanto más puro el chocolate es, más cantidad de flavonoides tienen. Un chocolate negro contiene un mínimo de 70% de pureza. La zanahoria Es uno de los vegetales más ricos en betacarotenos, también conocidos como provitamina A, que en nuestro cuerpo se transforma en vitamina A, siendo esta última especial para el cuidado de nuestra piel. Esta vitamina A previene el envejecimiento prematuro de la piel y participa en los procesos de regeneración celular. El tomate Contiene un potente antioxidante llamado licopeno, el cual nos protege del ataque de los radicales libres y previene el envejecimiento de la piel. También es rico en betacaroteno. Por si fuera poco, un consumo frecuente de tomate mejora la potencia sexual en los hombres. Arándanos Estos pequeños frutos son los más ricos en vitamina C. Si realmente quieres lucir una piel radiante, come arándanos frecuentemente. Con muy poca cantidad, cubres las necesidades diarias de vitamina C. Además, los arándanos previenen infecciones de orina, gracias a sus flavonoides llamados anthocyanidines. Breves a tu salud. Esto es Zona Saludable. Comenzamos. Los buenos hábitos y una buena información de salud te ayudarán a sentirte bien y vivir mejor. Actualiza tu bienestar en Zona Saludable. Causas, tratamientos, prevención y noticias. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos a su Zona Saludable. Hoy los invito a que se comuniquen a través del WhatsApp, que es el 3318 80 76 41. Los jueves toca hablar de problemas visuales, de enfermedades en los ojos. Así que, bueno, pues ahí está este WhatsApp a su disposición. Y también tenemos dos líneas telefónicas, 3122-4200 y 3122-4266. Nos puede seguir a través de Twitter, arroba Zona 3 Noticias, o bien visitar nuestra página web, www.zona3.mx, donde nos puede ver en vivo y a todo color. Y también ver, bueno, pues diferentes posibilidades para saber cómo está el tráfico en nuestra ciudad, por dónde hay que ir, por dónde hay que evitar. Y bueno, pues también la invitación es para que no use el claxon indiscriminadamente. Hoy me tocó un poco de tráfico, pero la gente piensa que con tocar el claxon ya todos los carros se van a mover como con una varita mágica. Y bueno, pues es una oportunidad para practicar la paciencia, para estresarnos menos. Así que, bueno, pues ahí está la invitación. Y yo le doy la bienvenida, como siempre, todos los jueves a mi querido amigo de la Cerchosa, que nos visita esta mañana para hablar de qué, bueno, de todas las enfermedades de los ojos, de cómo cuidarlos, de por qué va la gente a consulta, hasta cuándo va, si no llega muy tarde. Alejandro Almaraz, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días. Pues muy buenos días y vamos a hablar, si gustas de los pequeñines, cómo detectar que mi hijo tiene un problema visual y cuáles son los problemas más visuales en los niños de edad escolar o preescolar. Muy bien, aquí es importante saber que, bueno, un pequeño menor, por ejemplo, de seis años, es muy difícil que él mismo nos diga, estoy viendo mal, mamá, o estoy viendo bien, o estoy viendo normal. Incluso hasta doble, ¿no? Así es, porque, bueno, su corta vida ha visto de la misma manera y para él es totalmente normal ver de esa forma. Entonces, bueno, nosotros, como él no nos va a decir que está viendo bien o está viendo mal, pues el papá lo pasa desapercibido, nunca va a revisión y va a revisión ya cuando el niño, ya joven, tiene 12, 13 años, y ya dice, bueno, ¿sabes qué? Es que papá no estoy viendo bien. Y es cuando ya van a revisión, en ocasiones es demasiado tarde. ¿Cómo identificar en casos de la vida diaria que un pequeño puede tener algún problema en la vista? Bueno, aquel niño que se pega demasiado a la televisión, que se pega y que el papá, no, quítate de ahí porque te va a hacer daño. A veces no es porque el niño quiere estar de necio pegado en la televisión, sino porque no alcanza a ver si él se recorre hacia atrás. Ver de llamas atrás y dice, bueno, no alcanzo a ver nada, me tengo que pegar para distinguir a los personajes, las imágenes y todo. Entonces esto puede ser un indicador de que el niño está viendo mal. Otro indicador es para aquellos niños que para leer o para escribir se pegan demasiado al cuaderno, demasiado a lo que casi tienen el rostro ahí pegado al cuaderno para poder escribir o leer. Eso es otro indicador de que el niño tiene un problema visual. Y bueno, el déficit de atención en la escuela, un bajo rendimiento, ¿por qué? Bueno, yo como alumno estoy viendo al maestro escribir en el pintarrón, pero yo no alcanzo a ver qué dice. Yo no sé ni de qué está hablando porque no veo lo que está escribiendo. Y pues es obvio que yo no voy a poner atención o la atención necesaria para entender lo que está hablando el profesor. Entonces empiezan a distraerse, empieza a ver un bajo rendimiento. Y en vez de pensar que el niño no quiere aprender, pues bueno, no puede aprender porque tiene un déficit visual. Y ahí es cuando hay que llevarlos a revisión. Normalmente de rutina se debe llevar un niño a revisión a partir de los 5 años. Hablamos de rutina si es que no tiene algún otro problema desde nacimiento, ¿no? Si vemos que de nacimiento el niño se le van los ojitos, vemos que no nos sigue más que las luces. Algunos nos avisaron que el niño tiene algún problema ya diagnosticado, el niño fue prematuro. Todo eso son indicadores de revisarlo de edad más temprana. Pero si no, podemos decir que a los 5 años es una buena edad porque ese niño ya nos va a poder identificar o va a tener una razón de decir estoy viendo mejor con este lente a estoy viendo igual si me ponen este o este. Porque luego van los niños de 3 años y si no les podemos hacer un estudio de agudeza visual normal. ¿Por qué? Pues primero no conoce las letras. Hay otros indicadores, no necesariamente deben ser letras. Pero en realidad muchas veces la mejora entre un lente y otro es mínima. Y un niño es muy difícil que la note. Es decir, ah, con este sí veo más clarito y con este no. O con este sí, con este no. Entonces se hacen otro tipo de estudios. No digo que no podamos diagnosticar ni revisar a un menor. Pero es más fácil y más certero cuando un niño ya en edad de 5 o 6 años que ya identifica letras, que ya identifica el que es ver bien y que es ver mal, pues bueno, se va a sentir más cómodo. Vamos a poder trabajar de una manera más rápida y diagnosticar más pronto. Que bueno, a un pequeño que no tiene ese conocimiento y que tenemos que hacer procesos de dilatación. En donde esta dilatación en ocasiones es molesta para los niños, lloran mucho, dan muchos gritos, porque las gotas no duelen, pero arden mucho para dilatar. Y esta forma es la exacta para poder dar un problema refractivo. Es decir, la degradación exacta y poder mandarla a hacer unos lentes, los cuales le vayan a funcionar por mucho tiempo. Oye, bueno, tú en programas anteriores has hablado aquí en el radio y has hecho una promoción que a mí se me hace muy buena, en donde cobra la consulta 600 pesos, el costo de la consulta es 600 pesos, que ya de entrada, tratándose de buenos especialistas, se me hace muy, pues no barata, ¿no?, sino adecuada, realmente por abajo del precio de otros especialistas que ya te vienen cobrando como 900 o 1,000 pesos. Pero incluye 8 estudios diagnósticos. En el caso de los pequeñines, ¿sí es importante hacerse todos estos estudios o son menos? Son menos, son menos porque, bueno, a un niño no podemos, bueno, dependiendo del problema. Lo más común es que a un niño no se le vaya a hacer un ultrasonido modo A o un ultrasonido modo B, o a un niño no se le va a realizar una topografía corneal, pero se le dejan de hacer unos estudios que se le realizan a la mayoría de las personas para realizarsele unos especiales para los niños. Son distintos estudios, pero con los cuales la idea que queremos proporcionar es que el niño, el joven o la persona adulta va a ser diagnosticado con exactitud y va a pasar a consulta con un médico especialista. Bueno, pues regresando de esta pausa comercial obligada y necesaria para que de los teléfonos de Láser Chosa lo invitamos a comunicarse al 3192-4200 y 3192-4266. Vamos a nuestra pausa saludable.